Música Junto al altar mayor de esta la iglesia de San Fernando en la Ciudad de México descansa el causante indirecto de la llegada de los cafés a la capital de la Nueva España y me refiero al virrey Don Bernardo de Galvez a quien seguramente muchos de ustedes conocen porque su espléndido retrato con una estructura vamos a decirlo así caligráfica se encuentra en el castillo de Chapultepec Bueno, Don Bernardo de Galvez fue nombrado virrey hacia 1785 y con él llegó un personaje interesante que puso de cabeza la vida cotidiana de la Nueva España ¿Quién era ese personaje? Su esposa, una criolla francesa de Nuevo Orleans llamada Felicitas de San Maxam Doña Felicitas, una mujer que se cuenta era muy hermosa llegó acompañada de sus dos hermanas y de los respectivos maridos de estas mujeres Era una familia feliz donde todo mundo se llevaba muy bien y los esposos de las hermanas San Maxam habían sido compañeros de armas del virrey de Galvez que por cierto era, vamos a decirlo así, un populista del siglo XVIII un hombre amigo de granjearse la simpatía del pueblo gracias a algunas dádivas, a soltar presos de la cárcel y desde luego a pasear a su bellísima esposa pero con Doña Felicitas vinieron varias cosas por ejemplo, y quizá lo más llamativo del momento los enormes, amplios, generosos escotes que las señoras lucían en sus trajes y en segundo lugar, eso, el primer café porque a poco tiempo de haber llegado la señora virreina pues apareció un francés que puso un negocio donde se ofrecía a los novohispanos entrar y tomar café al uso de Francia ¿Qué significaba esto? Tomar café mezclado con leche y endulzado La merienda se completaba con molletes, con rosquitas, con panecillos y cualquier cantidad de sabrosuras y entonces nos cambió la vida para siempre y yo creo que nos la cambió para bien ¡Gracias!